Hola amigos, vamos a hacer una marioneta de eniconio. Tiene hilo y cuenta y es pistola y campanas y pipas y ojitos. Y palos y dos cosas de papel de baño y si quieres puyantina, porque me gusta puyantina. Vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.